Jeje Chupáveme La nubla Su movimiento me tiene indeciso Rick, Laco Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por sus cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hubo excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa Suelta mami tú sabes que estás bien rica Cuando ella está abajo ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Motiva, activa, activa Acida, que asma Manda razones con tu amiga Ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta Que yo te comprendo Dolce, chuca, fagana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Por eso que eres muy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Dos mil treinta y pico L-A-L-O Mómitando flow Su movimiento me tiene indeciso Dios, Dios, Dios ¡Gracias!